Quisiera preguntarle, pues ya estamos menos de cinco meses de que acabe su administración, ¿cómo va su estado de salud? Hoy que estamos en precisamente el pulso de la salud, ¿cómo va su estado de salud? ¿Qué es lo que mayores satisfacciones le han dejado y qué le faltaría hacer para que usted pudiera decir meta cumplida? Bueno, pues la verdad que estoy bastante bien, muy bien en salud, no me he enfermado, tengo machaques por la edad y por las actividades, por el trabajo y el deporte, me duele mucho el pie, el carcañal y otras cosas, pero bien, todo muy bien, descanso poco, pero bien, duermo tranquilo, nada más que ya quiero cerrar mi ciclo y además estoy muy contento, muy contento, lo digo de manera sincera, primero porque logramos sentar las bases de una transformación en marcha, en proceso. Ya va a ser muy difícil que haya marcha atrás a lo que se ha logrado, va a ser muy difícil que haya retrocesos, va a ser difícil porque ya hay mayor conciencia, lo que siempre digo, ya cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y se dice fácil, pero es complicadísimo cambiar la mentalidad del pueblo en lo político. Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual, porque hay cambios o mayor conciencia política en un grupo, pero no en todo un pueblo. Y lo que hemos logrado nosotros es una revolución de las conciencias masiva, ustedes pueden ir al pueblo más apartado, más remoto, más aislado, más marginado, más pobre y ahí van a encontrar a una mujer, a un hombre consciente, bueno, los niños, entonces eso es un gran avance. Eso no desaparece, eso perdura, esa es una gran aportación del proceso de transformación que iniciamos hace 30, 40 años, muchos millones de mexicanos, todos. Ustedes van a un mercado y ahí está hablándose del tema, y en el metro ahí vienen hablando, y en las familias, ahí está el tema. Eso es muy importante. Antes, no, la política es asunto de los políticos. Y se decía yo no soy político, no, todos somos políticos, no debe de haber analfabetas políticas, porque la política tiene que ver con nosotros, con nuestros ingresos, con nuestra calidad de vida, con nuestra seguridad, con todo. Entonces, en eso ya se ha avanzado, yo estoy muy contento. Lo otro es que me llena de satisfacción el que se haya podido reducir la pobreza y la desigualdad, que se haya podido reducir la pobreza y la desigualdad. Pero se avanzó, se avanzó considerablemente, como nunca, sobre todo de 50 años para acá. Y es entendible. Lo que hicimos fue procurar una mejor distribución, una justa distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto y del presupuesto, entonces que le llegara a todos. Y yo les puedo informar cómo no hay un solo pueblo, una sola comunidad, un solo ejido, una sola ranchería por apartada que esté en donde no llegue un programa de bienestar. Y les puedo decir que en los estados más pobres es donde más llegan. O sea, hay más beneficiarios de programas de bienestar en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, que familias, porque hay familias que tienen el derecho a dos o tres programas de bienestar. Entonces, eso me llena de orgullo y es también el trabajo de mucha gente, de mucha gente. Y luego, por si fuese poco, pues estamos llevando a la práctica la democracia, que no había, una democracia, aunque digan lo contrario, o era una democracia simulada, de fachada, porque lo que predominaba era un gobierno oligárquico, un gobierno al servicio de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, eso no existía, porque ¿cuándo Volteaban a ver al pueblo, cuando necesitaban apoyo? No puedo decir qué necesitaban para legalizar, legitimar un régimen corrupto de injusticias y de privilegios, pero eso no es democracia. Entonces, me siento muy satisfecho y por eso ya termino. Ya mis adversarios también están contando los días. Sí, hay quienes dicen que ya nos vamos y ellos se van a quedar, pues no es correcto eso, porque nosotros también nos vamos a quedar como ellos, o sea, nada más que ya no en la actividad política en mi caso, pero sí vamos a estar aquí. Y yo veo bien el porvenir de México, estoy muy optimista. Primero, no permitir la corrupción, no permitir la corrupción, aunque les moleste, porque eso es lo que más ha dañado a México en toda la historia, nada ha dañado más a México que la corrupción política, nada. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Por eso, cero corrupción, cero impunidad. Lo segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, aunque les moleste de que ya no ganan sueldos elevadísimos, aunque les moleste. El presupuesto es público, el presupuesto es del pueblo, es dinero del pueblo y todos tienen derecho a recibir lo que les corresponde del presupuesto, no nada más unos cuantos. a los adultos. Ah, está mal, vienen los teóricos, sabiondos. Eso es populismo, eso es paternalismo, darle pensión a los adultos mayores. Ah, ¿y tus pensiones? Excesivas, eso sí es también, ¿verdad? Entonces, austeridad republicana y no dejar de destinar todo lo que se ahorre. A apoyar a la gente, y es una fórmula también sencilla, está en el plan liberal de los Flores Magón, que es contrario a la política neoliberal. Ellos decían todavía en la etapa en que no querían la revolución, que buscaban el cambio por la vía pacífica, lo intentaron. Y ese plan es muy bueno, se dice que lo escribió no sólo Ricardo, sino Juan Sarabia, es el mejor plan de desarrollo para México y es muy aleccionador porque dice que mientras la gente no tenga como a jugar más que un petate y no tenga ni siquiera para lo básico, no va a prosperar ni el comercio, ni la industria, nada. Ahora, cuando esos millones de pobres tengan ingresos para adquirir no sólo lo básico, sino hasta para otras mercancías el país va a florecer. Ahí está la lección. No. La vaina esa, por no decirlo a los mexicanos, de que si llueve fuerte arriba hay que darle a los de arriba, porque si llueve fuerte arriba va a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Y eso fue lo que metieron en la cabeza. ¿Y nosotros qué hacemos? De abajo hacia arriba, de la pirámide social. Y eso nos reactiva la economía, nos fortalece el mercado interno. Otra cuestión importantísima, la inversión pública, no había inversión pública y la inversión pública reactiva la industria de la construcción, permite crear muchísimos empleos. Si se hace una refinería son 40 mil empleos. Hoy están trabajando en el tramo de Escárcega, Tulum, 50 mil trabajadores, 50 mil obreros. En la coquizadora de Tula hay cinco mil trabajadores. Entonces, inversión pública, no dejar de invertir, entonces se complementa la inversión pública con la llegada de la inversión extranjera y eso pues son empleos. La otra cuestión, el salario, ¿qué decían? Que se aumentaban el salario, iba a haber inflación incontrolable, pues no, se aumenta el salario de la inversión extranjera y no hay inflación desmedida. Nada más le decía yo a Zoé que el régimen ordinario del Seguro de Derechohabientes cuánto ha recibido, cuánto se ha incrementado sus ingresos porque son más las cuotas, porque son más los trabajadores inscritos al Seguro Social, pero también el promedio de ingreso de los 22 millones 300 mil trabajadores ha crecido. ¿Y qué significa eso? Pues que reciben más el Seguro y tienen posibilidad de tener un mejor servicio. Entonces, el incremento del salario ayuda muchísimo en varios aspectos y así otras cosas que se tienen que llevar a la práctica. Por ejemplo, seguir adelgazando el aparato burocrático, sobre todo el aparato burocrático oneroso que crearon para proteger a corruptos, vean nada más esto del Instituto de la Transparencia. Pues resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito, pero quien lo sostiene es el Instituto de la Transparencia es lo más contradictorio, paradójico que puede haber y que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias. Acepto el desafío, porque tengo muchas cosas que decirles y probarles. Entonces, seguir ahorrando para que todo le llegue de manera directa al pueblo, sin intermediarios. Y aquí aplican y me han servido mucho las dos recomendaciones de dos hombres del pueblo, no teóricos. Uno que me dijo, así como el presidente Juárez separó lo eclesiástico de lo público para cumplir con el mandato bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así también ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Esa es una gran elección, porque quiénes eran los que mandaban los potentados. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, tuvo una estructura de poder para para el saqueo, para el robo, con medios de información para manipular, con intelectuales que repetían y repiten como loros lo que le conviene a la oligarquía, sin pensar nunca en el pueblo. Esa es una sabia lección, el gobierno para todos, para ricos y pobres, para católicos y evangélicos y no creyentes, para todas las clases sociales, para todas las clases sociales. Entonces, entregar los apoyos de manera directa a la gente, sin intermediarios, eso también me lo dijeron. Estábamos en campaña y me dijeron, vamos a ganar, pero ¿sabe qué?, no nos vaya a mandar a través de funcionarios o dirigentes el apoyo, primero porque no va a llegar o va a llegar con moche, con piquete de ojo, no va a llegar completo. Queremos que lo que nos corresponda nos llegue directo y así lo estamos haciendo. Y por eso también nos rinde mucho el presupuesto, si no hay corrupción, si hay austeridad y se distribuye con justicia y de manera directa, pues se siente. Entonces, todo esto es lo que va a quedar de experiencia y no es un asunto de un dirigente o de un grupo de dirigentes, Esto ya es una idea colectiva, es una forma de pensar. De muchos, de millones, sí, una vocación de millones de mexicanos. Entonces, ya vienen las elecciones y no hay ningún problema, no hay nada que temer, que todos los ciudadanos se manifiesten libremente, que participen todos, que ya no hay como antes, pero de todas maneras que no se permita ni se denuncie la compra del voto, la entrega de migajas a cambio de los votos, la entrega de despensas, de materiales de construcción, el dinero en efectivo, todo lo que padecimos, y que las elecciones sean limpias y libres, y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Y todo eso es un gran avance. ¿Cuáles serían los grandes pendientes, presidente, en cinco meses que usted va a cumplir por un favor amargo que no logró concluirlo? Bueno, voy a terminar lo de salud, pero ayer hablábamos de eso. Fíjense, lo que significa el permitir por mucho tiempo una política mercantilista, consumista, el daño que causa. Entonces, nosotros vamos a avanzar mucho, porque lo tenemos que hacer, es nuestro compromiso, y vamos a dejar montado el sistema de salud pública. Pero ese sistema de salud pública en esencia va a estar atendiendo a quienes tienen enfermedades que se agravaron en los últimos tiempos. La principal causa de muerte en México es el infarto, la segunda causa de muerte es la diabetes. Entonces, pues nos toca curar, porque se olvidaron durante mucho tiempo de prevenir, pero ni modo que se siguen infartando, porque no hay una sala para poner un cateterismo. En Guerrero no había una sala para atender a infartazos, en todo Guerrero. Había que llevar al enfermo infartado a Cuernavaca. Pero así en otros lugares, menciónenme otro, Campeche, Colima, Tamaulipas, Tlaxcala. Entonces, pues estamos poniendo todas las salas de hemodinamia para atender y salvar la vida a infartazos, que es la principal causa de muerte en el país. Bueno, qué quisiera, qué deseo, que hacia el futuro se atienda más lo preventivo, que se trabaje más en la atención preventiva en el primer nivel y sobre todo que se trabaje más en la orientación nutricional. Imagínense el daño que causaron en el caso de la diabetes con los embotellados y toda la comida chatarra, incluso en el caso de los hipertensos lo mismo. Y el ejercicio, toda la parte preventiva. En el caso de la salud falta mucho por hacer, pero nosotros vamos a procurar que se atiendan las enfermedades, porque también como la tirada era privatizarlo todo. Imagínense una gente pobre que necesitaba una operación, una intervención quirúrgica, se quedaba en la calle, tenía que vender todo para pagar la atención médica. Eso ya lo estamos quitando. Ustedes saben que les molesta a los conservadores eso, la gratuidad, aunque parezca increíble, no les gusta, pero nosotros estamos quitando todas las cajas registradoras de centros de salud y de hospitales, entonces eso avanza. ¿Qué otra cuestión? Bueno, hay mucho trabajo todavía. ¿Es imposible que en cinco meses se solucione? Lo de seguridad pienso que si continúa la misma estrategia se va a avanzar más, porque se tarda en dar resultados lo que estamos haciendo, o sea, ya estamos logrando resultados. La atención de los jóvenes es indispensable. El que no haya falta de ingresos en la familia, el que se garantice a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el que no se desintegre en las familias. Todo eso ayuda mucho y eso hay que seguirlo haciendo, y no pensar que el problema de la inseguridad se resuelve sólo con medidas coercitivas, no, no, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia y el ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos esa realidad. Nada más que eso es muy difícil también de que lo internalicen los conservadores, porque eso es, miren, puro puño, pura mano dura. Y no resuelve. Y una cosa que tenemos que cuidar mucho los mexicanos, mucho, 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 que es una recomendación para todos y lo tenemos que tener presente, ponerlo en la agenda nacional, y lo que tenemos que hacer es evitar que crezca el consumo de droga. O sea, eso tiene que estar en la agenda, porque con todo respeto ese es el principal problema que tiene Estados Unidos hoy, esa es una pandemia. Entonces, afortunadamente eso no ha crecido en México. ¿Y por qué no ha crecido en México? Porque tenemos costumbres, tenemos tradiciones, por eso hay que exaltar mucho nuestros valores, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, eso hay que fortalecerlo. No es por la autoridad, es por nuestras culturas. Entonces, no es susceptible, no es partidario el mexicano a la adicción, a la droga. Y nos ayuda mucho la integración en las familias, nos ayuda mucho, lo que siempre digo, que estén nuestros hijos con nosotros. Nada de esa modernidad malentendida de que ya llegaste a 18 años y vámonos y se vuelve a ver al hijo al año. No, 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 necesitamos estar muy cerca de los hijos y ser amorosos y apapacharnos y ayudarnos, a lo que es el mexicano muy fraterno. Miren lo que hacen los migrantes. Si ya se fueron, si allá encontraron oportunidades de trabajo, ¿por qué? No se olvidan de sus familias y de sus pueblos, que no es algo excepcional, que así lo hacen en todo el mundo. No, no. Entonces, sí tiene que estar en la agenda, no al consumo. ¿Saben dónde tenemos más problemas de violencia? Donde hay consumo. El caso de Guanajuato es muy representativo de lo que estoy diciendo. No puede ser que haya más consumo en Guanajuato que en Jalisco, que en Michoacán, que en Sinaloa. Y por lo mismo, si vemos las cifras, hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa, proporcionalmente a su población, pero tres veces más. A ver, pon el índice. Entonces, ¿por qué? El consumo. Y no sólo es un asunto ahí que hay que investigar, porque cada vez escucho más que el crecimiento en el consumo en Guanajuato tuvo que ver con los bajos salarios en las maquilas, o sea, jornadas de más de ocho horas o dobles turnos y los enfrentamientos entre las bandas es por la venta de la droga, y eso es lo que produce más homicidios. Miren Guanajuato, en Sinaloa, por cada 100 mil habitantes. Doscientos cuarenta, ciento cuatro, pero vamos viendo que está ahí cerca Michoacán, doscientos tres, doscientos cuarenta. Esto es narcotráfico, no tanto consumo, y aquí también narco, narco y consumo aquí, aquí también consumo. Aquí es narco, es el puerto, es Manzanillo y como es por cien mil habitantes y tiene poca población, pero vamos viendo Jalisco, ciento ocho. Para doscientos cuarenta, esto es consumo. Entonces, cuidar muchísimo eso. Eso lo descuidaron en Estados Unidos y por eso es triste, pero son cien mil jóvenes que fallecen cada año. ¿Qué es lo que se ha hecho de que los mismos que se han tratado en la situación, pero también hay algo que se puede hacer? Pues que han habido últimamente enfrentamientos, detuvieron a un grupo y hubo una respuesta ayer de que quemaron unos carros por lo mismo. Sí, sí, detuvieron a varios, me dice aquí Jesús que a 26 y la respuesta fue que quemaron unos carros. ¿Dos? ¿Dos? Ah, tenía yo dos, te reporto. Sí. 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 ¿Dos? Tres en la mañana. Entonces, nueve, no trece. Ok, había información que había, que eran trece. Ok. ¿Ya Janet?